Música Del Colegio Sagrada Familia de San Andrés de Giles Estamos en el último día de la semana del programa Entre Voces del Departamento de Arte y Comunicación de este colegio En la sala de radio está sexto año de nivel secundario que nos va a compartir algunos de los conceptos en relación con un tema de literatura que se estuvo desarrollando durante el mes de abril ¿Pueden comentarles a nuestros oyentes de qué tema estamos hablando? ¿Qué tema vimos durante el mes de abril? Y que tienen en sus archivos, en sus hojas Muy bien, teatro abierto Teatro abierto es un movimiento cultural que tuvo que ver con el desarrollo teatral en una época muy importante de la historia reciente ¿A qué época me refiero? ¿En qué años se desarrolló el movimiento teatro abierto en nuestro país? En 1981 Comenzó en 1981 ¿Hasta? ¿Cómo es? 1984 Hasta 1984 Muy bien ¿En qué consistió teatro abierto? ¿Qué tipo de obras literarias se escribieron y se presentaron en este periodo? Problemáticas sociales Sí, pero obras que novelas, poesías ¿O qué tipo de obras? Obras de teatro De ahí su nombre Por supuesto, teatro abierto ¿Y por qué abierto? Porque era un teatro preparado para que asistieran quienes? Todas las personas que quisieran expresarse Exactamente, libremente Todas las personas que quisieran expresarse De hecho, hubo una cantidad de directores que escribieron sus obras e invitaron a los actores a representarlas libremente ¿Alguien se acuerda cuántas obras fueron escritas para teatro abierto? No sé si lo tienen ahí en las anotaciones Más allá de la cantidad de obras ¿Algunos títulos? Papá querido Decir sí Bien Justamente son las dos obras que estuvimos estudiando en sexto año Bueno, decir sí ¿Cuántos personajes tiene? Dos personajes Muy bien Vimos que una de las características de estas representaciones es que tienen muy pocos elementos en escenas y muy pocos personajes en escena ¿Ustedes se acuerdan por qué esto? ¿Cómo es? Para poder irse rápido Para poder irse rápido Claro que sí Para que esa representación durara poquito tiempo dejara el mensaje que se proponía dejar y la gente pudiera volver rápidamente a su casa Sin embargo, en Papá querido que es la otra obra que ustedes estudiaron hay varios personajes ¿Cuántos? Seis ¿Seis? ¿Quiénes son? A ver Los cuatro hermanos El vecino y el papá ¿Y el papá está? No El papá está mencionado Claro que sí porque es un padre que se ha quitado la vida Bueno ¿Cuál de esas dos obras trata el tema vinculado con la herencia? Papá querido ¿Y de qué herencia se trata? ¿Qué les heredó ese padre a sus hijos? Las cartas Las cartas ¿Y qué cosa de esas cartas? Alguien lo dijo por ahí Ideales Les heredó los ideales como la lucha por la libertad ¿Qué más? ¿Se acuerdan? Cuando termina la obra ahí aparecen esos grandes valores de la humanidad O sea, ellos aprendieron de ese padre ausente pero que había mantenido contacto por cartas aprendieron esto de la importancia de la lucha por la libertad por los ideales ¿Qué más? Bien No a la traición Tal cual A ser libres ¿Sí? Perfecto Muy lindo lo que están diciendo Bueno Eso en cuanto a Papá querido Una obra escrita por No se escuchó, ¿eh? Aida Borny Por Aida Borny ¿De qué nacionalidad Aida Borny? ¿Qué dato tenemos de esa escritora? Si participó en Teatro Abierto obviamente ¿De qué nacionalidad es? Argentina Claro que sí Teatro Abierto que luego tuvo repercusión mundial es eminentemente argentina Bueno Y a la otra obra también la escribió una mujer ¿Quién? Griselda Gambaro Bien Decir sí se llama esa obra y dijimos que hay dos personajes ¿Se parece esta obra a la otra? No Para nada Papá querido tiene como una ternura ¿no? Una emoción como más leve más suave En cambio Decir sí que nos provocó cuando la vimos Tremenda incomodidad Tremenda incomodidad Angustia ¿no? Hubo bastante sensación de angustia ¿Y qué plantea el tema que plantean esos dos personajes en escena? El sometimiento por miedo Muy bien El sometimiento por miedo ¿Quién se somete? El cliente Y de qué manera el peluquero logra que ese cliente termine en esa posición de sumisión total Un poco a valor Exactamente Con un vocabulario muy mínimo y muchos silencios Entonces si no utiliza la palabra ¿Qué es lo que utiliza el peluquero para para que este hombre se sienta así atormentado sometido ¿Cómo decís? Los silencios y los gestos ¿Se acuerdan que decíamos qué trabajo es leer esta obra? Porque tiene muy poquito diálogo de los personajes y muchas acotaciones muchas didascalias pero justamente de eso se trata ¿no? De la importancia de todo lo gestual de todo lo visual Bueno ¿Tienen a la vista en sus archivos opiniones sobre alguna de estas dos obras? Opiniones que hayan escrito ustedes para el trabajo práctico Ahí tenés Mike que estás haciendo así ¿Sí? Bueno ¿Querés leernos sobre cuál de las obras es? Sí, sí Ajá Bueno Se lee en 30 minutos pero te deja pensando durante horas Es una obra muy completa y requiere leer más de una vez para entender todas las actuaciones Después de la clase hace un simbolismo de la gran astuta y muy obvio en la trama Muy bien Eso fue un trabajo grupal ¿no? ¿Vos? ¿Y quién más? Jazmín Sol y Vale Bien O sea que es una reflexión que elaboraron entre todas ¿Ustedes ahí tienen también ¿no? En ese grupo Bien ¿Quiénes participaron en la elaboración de la reflexión? Ah Bueno Yo sobre el papá querido puse que es una obra un tanto trágica que te hace reflexionar acerca de los valores y de la familia Muy bien Muy bien Y estuve hoy leyendo a última hora un trabajo que está hecho por Cata y al ¿Quién más? Ah y Julián ¿Lo tienen? ¿Tienen esa reflexión ahí a la vista? ¿No? ¿La reflexión? Sí No puedo decir si querés Ah sí claro Bueno reflexión de papá querido la verdad los valores que te da que te enseña de los cuales antes estaba censurado durante la dictadura de la última dictadura argentina mientras que la palabra de decir sí también habla de lo mismo pero son totalmente diferentes es decir sí tiene la la realización de 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 un autoritarismo total de lo cual bueno estamos sobre eso Bueno muy bien igual lo que yo leí de la reflexión de ustedes está excelente lo que dijiste pero era otra cosa vos lo tenés ahí a la vista Cata porque terminan me parece con una reflexión personal Mi compañera Catalina como mi persona debemos entender la opinión de que este fundamento es bueno para la información y educación de la escolaridad sobre la lectura debemos saber que estos libros son de importante opinión política social y en vida por lo ocurrido en nuestra organización en el libro es importante saber nuestra historia y cómo la llevamos adelante a pesar del terrorismo de Estado y lo que a nivel secundario no hay nada mejor que la identidad que hubiera ocurrida por estos libros en vida los doctores que fueron titulados y pedidos por los libros pero de vez en cuando debemos pensar la historia verdadera y no lo ilógico también puedo hablar bueno entonces que presenta la obra que es un texto medio variante y difícil de comprender a nuestro parecer y pasar hasta el final como que es difícil de entender hasta el final en el final bueno muy bien también es importante decirle que la audiencia de la radio sepa que para elaborar esos informes que fueron el trabajo final hicimos uso de algo que hoy en el mundo de la comunicación está todo el día hablándose y nosotros empleamos ustedes se emplearon para desarrollar los informes que fue lo que utilizaron bien igual no todos ¿no? ¿quién utilizó ese chat de inteligencia artificial para hacer sí ahí se nota ¿alguien más? se ve que lo relaboraron bastante porque no llegué a darme cuenta bueno muy bien excelentes los trabajos bueno vamos a despedir a nuestros oyentes y agradecerles que nos hayan escuchado y nos encontramos la primera semana del próximo mes que tengan muy lindo día chau